Yo creo que el primer amor de mi madre fue ella. De hecho, él en sus últimos días dijo, dio gracias a Dios porque él había tenido una vida muy buena y dijo textualmente, dijo, y lo mejor de mi vida la Leonor. Por lo tanto, él la amaba profundamente y por cierto que compartió ese amor y mi mamá lo apoyó en su amor por el país. Y por este Chile y por la gente, por la sociedad, por los demás.